¡Échame la carnal! Vamos a la banda de los MCM Para la pincha, bandota, MCM Al chile, cabrones Te rías, pasas del maldito tiempo Hoy a te deñir, te rías No me entiendes, te sube de las paredes de este tiempo ¡Qué porquería! Pasas del maldito tiempo Hoy a te deñir, te rías No ves que mis superiores no están envejeciendo ¡Qué porquería! Pasas del maldito tiempo Hoy a te deñir, te rías No ves que mis superiores no están envejeciendo Maldito sea el tiempo que no se quiere parar Ya sé que mis superiores defienden a debilizar No se ven igual a como lo dije en un principio Siempre están haciendo viejitos Cada que vea super mamá Corro y le abrazo fuerte Madre, ¿cómo has estado? Cuéntame cómo te sientes Gracias a Dios que nada anda mal A tu tristeza verte cansada de trabajar A su perpapá le pasa lo mismo De cansancio no les importa También lo que tienen hijos Es por esto que yo los admiro tanto Porque a pesar de que me están hartos Sigue luchando ¿Qué más quisiera? Tener chicos de dinero Decirle a mis superiores que abandone ya su empleo Pero por mis acciones Solo les doy preocupaciones Decirme que los disculpan En tu rostro cada vez hay más arrugas Las caritas que se ven poco a poco abundan Está lo que me preocupa Porque se queda detener Y hoy yo no será perfecto Porque el día Pausa de maldito tiempo Por Dios que de mí te rías No ves que mi superiores Están envejeciendo ¡Qué fuerte día! Pausa de maldito tiempo Por Dios que de mí te rías No ves que mi superiores Están envejeciendo Desde que conocí Cómo duele la muerte Me di cuenta Que valen más Que los juguetes De morro Me gustaban superiores Pero que fallaron Con el paso del tiempo Los peoros matando Entonces Me cuantó Volte Pa' ver a un lado Desde su iba llegando Mi papá De trabajando Y hasta la fecha Lo sigue haciendo En la casa Y ya le he preguntado Y me dice Que no sé Pero no me gustan Las ganas Que te brotaron Me da miedo Desde que a culo Derribaron Yo sé que mi gente Quinta La maldita Que otra cosa Te ayuda Y no es una chica Super poderosa De morro Siempre fue un niño Bien envidado Porque lo mejor Es un fero Y los dejé a mi lado Mi familia Son como los increíbles Nunca fallan Tiempo Siempre Los pies Hasta agarrar La palabra Mi familia Mi familia Pausas de maldito Tiempo Por lo que de mí Te rías No ves que Mis superhéroes Están envejeciendo Mi forquería Mi forquería Pausas de maldito Tiempo Por lo que de mí Te rías No ves que Mis superhéroes Están envejeciendo Con dedicación Para los jefes De morro De agua Pa' los jefesitos De morro Arnales Todas De debatos A toda madre De aquí Deño Guanajuato Saludos Saludos Pa' todos Los jefesitos Superhéroes Que de aquí Cabrón Y un saludo Pa' los jefesitos De debatos Que están allá Grabando Que le guste un pinche aplauso Y se escuche Cabrón Es una bulla Acuerdo